¿Eso debería funcionar? ¿Aquí vamos? ¿No tienes...? Sí, sí, tómate tu tiempo. Muy bien. Sí, sí, tómate tu tiempo. Sí, tómate tu tiempo. ¿Qué demonios es este lugar? ¡Mierda, abajo! ¡Mierda, abajo! Gracias por cuidarnos las espaldas. ¡Hey! Hay un coche de Marlow. Muy bien. Desde ahora, nada de armas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arriba las manos! Compañero, debemos haber tomado el camino equivocado en algún momento. ¿Esto es King's Cross? No se muevan. Oh, bien hecho, compañero. Oh, muchacho. No, no, no lo uses, chico. No, no, no lo uses, chico. ¿Qué haces? No uses el silenciador. No, no, no lo uses, chico. No, no, no lo uses, chico. ¿Qué demonios es este lugar? Nunca he visto algo como esto. Parece una estación de trenes o algo así. Sí, sí, pero debe de tener casi 200 años. Dios, y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño. 이제 Perquè� destiny. Shhh... vuelve. Sácalos sin hacer ruido. ¡Bien hecho, muchachos! Vamos. Deben de haber pasado por aquí. Y se pone cada vez más raro. Oh, estas piedras. Parecen de estilo Tudor, del siglo XVI. ¿Qué? Este lugar está empezando a ponerme los pelos de punta. Por aquí. No hagas ruido, Nate. Por aquí. No, 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 en serio. ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. Cuatrocientos años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será revelado. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cater. Ajá. Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. No tiene sentido. ¡Vaya operación la que montaron aquí! ¡Vaya operación! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Miren todo esto. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, sabiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí, sé quién es. Me enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí, deben. Ellos, quienquiera que fueran. Ah, qué estupidez. Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. ¡Nate! ¿Qué? Eso que estuviste esperando durante 20 años. Exacto. Bien. Aquí vamos. C. D. ¿Qué? Ah. Ah. ¿Qué es esto? Ah, es, eh... Cadáver árido. ¿Qué? Shh. Mierda, cadáver árido. ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero Don Sestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Cierva dorada. Cierva dorada. La cierva dorada. ¿El barco de Trey? Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La cierva dorada. Bueno, podría ser un modelo o una pintura. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí. Por supuesto. Allí está. La encontré. ¿Dónde? Allí arriba. El mascarón de prueba del barco de Drake. ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cóbranse! ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cóbranse! ¡Dios mío! ¡Teníamos una! ¡Si fuera rabia! ¡Compañero! ¿Podrías ayudarnos un poco? ¡Vamos, Dave! ¡Vamos! ¡¿Qué diablos haces?! ¡Tomen el diario y el disco de cifrador! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos estamos quedando sin municiones! ¡Acagan sus armas! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Está por todos lados! ¡Mierda! ¡No tienes! Tenemos que salir de aquí Sigan adelante, vamos a encontrar una salida Sigan adelante, vamos a ver Mierda, están por todos lados Vamos, tenemos que seguir Cuidado Nate, están por todos lados Se quedó sin munición ¡Déjalo! 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 Genial. ¡Se quedó sin munición! ¡Maldición! ¡No! ¡Ah! 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 Cater, ¿dónde diablos estamos? Es la estación North Atwood, ¡vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí arriba! ¡Apúrense! ¡Aquí arriba! ¡Apúrense! ¡Diándeles! ¡Diándeles! ¿Le vas a disparar a la cerradura o le doy yo? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 Entonces el tipo dice, bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Por un buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí. Sí. Bueno, el mapa lo prueba. Drake no vaguió por las Indias occidentales seis meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee. ¿Quién carajos John Dee? John Dee. Uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras. Quiero decir de una manera muy oscura. Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original. Miren bien. 007. No es tan relevante. Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia. Sí, así parece. Dee e Isabel. Y Walsingham. Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence. Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia. Gran película. Era arqueólogo. Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia. Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien. Me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar, Hiramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares. Pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali. Justo aquí. Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Ah, sí. Y además, Marlow la está buscando. Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a Su Majestad. No lo sé. Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento. Porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscando la ansiedad perdida fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos ventaja. O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas, Lawrence solo tenía la mitad, nosotros, todas. Y Marlow no tiene nada. Pequeño problema. Los casi mil kilómetros del desierto Rubalcali por delante, los beduinos van y vienen por el maldito. Aun si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el interno. A ver, esperen, ¿ven estos símbolos de aquí? Sí, sí, parece escritura sabiana. Bien. Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás. Pero de todos los sitios que documentó Lawrence, solo dos están marcados con estos símbolos. Uno en Siria, el otro en Francia. No, ustedes dos van a Siria, nosotros vamos a Francia. Si seguimos estas pistas, buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto. Técnicamente serán unos 500 kilómetros. Ah. Bueno, no lo sé. Ya lo sabremos. Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. Cielos, ¿cómo puede soportar este olor? Eh, te terminas acostumbrando. Como a todo. ¿Qué demonios es esto? No. Parece que haremos el resto del camino a pie. ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. Sí. No falta mucho. Ja. Contigo nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta. Como cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ja, ja. Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía quince, Sally. Cuando te conocí debería haber sabido que en un año estaría preso. Ja, ja. Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas. Ja, ja. Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco. Ja. ¡Ja, ja! ¡Ja! Vamos, por aquí. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Vamos por aquí. Lorenz. Tienes que tener más fe en mí, Sally. No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa. Debemos agregarlo. Muy bien. Vamos, encontraremos otro camino. Por aquí. Cuidado. No lo sé, muchacho. ¿Seguro estamos en el lugar correcto? Este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas. Me parece más del Renacimiento. No volviste a leer mis libros, ¿no, Sally? Bien, Lorenz dice que el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se agregó después. Oh, parece incompleto. Mira, Sally, tu primer coche. Oh, Dios. Es un álbum de 1927. ¿Sí? ¿Qué es esto, señor mago? ¿Arte con césped? Muy mal gusto. El caballero a quien le pertenecía este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlos. Prueba esta puerta. No podremos entrar así. Prueba esta puerta. No podremos entrar así. ¿Y si pruebas por la ventana de arriba? ¡Ah! ¡No quiero cortarme! Muy bien. Bien hecho, chico. Enseguida vuelvo. Te esperaré. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Eso duele? ¡Hey, chico! ¡Aquí arriba! ¡Está con cadenas! Muy bien, atrás. Le dispararé la cerradura. Asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas. ¡Dije cerradura! ¡Aquí arriba! ¡No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Bien. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. ¡Oh, hombre! ¡Mira este lugar! ¡No! No lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. Sí, necesitamos una palanca. ¿Crees que puede subir? ¡Probaré! ¿Está bien? ¡Hey! ¡Ayúdame a levantar esto! ¡Ahí vamos! ¿Con eso estamos? Ten cuidado, allá arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. Sí, así debe ser como los bajan para limpiarlos. Tengo una idea. ¡Oh! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estás loco! ¡Cuidado! ¡Esa cosa se está saliendo del techo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Allí! ¡Voy! La pregunta es, ¿en qué? ¿Es una máquina de palomitas? ¡Ah! Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Hey, Nate! Torre cuadrada. Bastante vieja. Sí. Es igual a la del cuaderno de Lawrence. Debe ser esa. Genial. Gracias. ¡Vamos! 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 Entonces el caballero con el escudo mira al tipo con el hacha, etcétera... ¡lo sabía! Bien, bien. Bien, yo empujo, tú tiras, a las tres, ¿listo? Espera, uno, dos y tiro, o uno, dos, tres y tiro. Solo tira. Bien. ¿Nate? Hey, ¿estás bien? Sí, sí, viviré. No vuelvo a subir allí de ninguna manera. Voy a ir en esta dirección. Perfecto. Ten cuidado allí abajo. Bien. Espero que haya otro lado. ¿Qué demonios es ese ruido? Debería poder cruzar por allí. ¿Qué mierda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una luz. ¿Es una buena señal? Gracias a Dios. Una salida. Muy bien. Debería poder trepar por allí. ¡Facilísimo! ¡Vaya! ¡Oh, mierda! Están aquí, en algún lado. ¡Persíganlos! Tengo que avisar a Sally. ¿Qué es eso? No lo pierdan. ¡Vamos! ¡Súbranse! ¡Súbranse! ¡Suscríbete! 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 Debo llegar a esa torre y avisar a Sally. Debo llegar a esa torre y avisar a Sally. Debo llegar a esa torre y avisar a Sally. Debo llegar a esa torre y avisar a Sally. ¡Suscríbete! 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 Por aquí. Vamos, Ali. Ayúdame con esta puerta. Muy bien. Bien. ¿Dónde vamos ahora? No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? Ay, mira esto. ¿Qué demonios? Es uno de los de Talbot. Era. Pero es imposible. Recién llegaron aquí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? No tengo idea, pero no me gusta nada.